Bueno señores, vamos al tema. Limpieza de Río Jaya genera impase entre diputada y precandidato a la alcaldía. Durante el pasado fin de semana surgió un enfrentamiento inesperado entre la diputada de la provincia Duarte, Dorina Rodríguez, y el precandidato a la alcaldía por el partido revolucionario moderno PRM, Julio César Lizardo, conocido como El Loga. En relación a una jornada de limpieza programada para el río Jaya, la congresista expresó su desacuerdo con la iniciativa alegando preocupaciones sobre los posibles perjuicios al caudal y al ecosistema fluvial. Rodríguez, quien inicialmente había planeado colaborar en la jornada de limpieza, rápidamente cuestionó la presencia de retroexcavadora en la actividad y temió que el proceso planificado pudiera tener un impacto negativo en el río Jaya. La diputada argumentó que el precandidato carecía de los permisos requeridos por las autoridades pertinentes y manifestó su preocupación por el potencial daño ambiental que podría ocasionarse. En respuesta, Lizardo lamentó la situación y expresó vergüenza por el incidente. Afirmó que habían mantenido conversaciones previas con el ayuntamiento, soluciones móviles y el Ministerio de Medio Ambiente, asegurando haber recibido indicaciones de que no se necesitaba permiso para realizar una limpieza superficial en el río Jaya. A pesar de la discrepancia, el aspirante a la alcaldía resaltó su compromiso con el bienestar de la comunidad y la mejora del entorno ambiental. Ahí están las imágenes que calzan la noticia. Y vámonos a la pregunta del día. Muy bien, ¿está usted de acuerdo con la postura de la diputada Dorina Rodríguez de oponerse a la jornada de limpieza del río Jaya propuesta por el precandidato Julio César Lizardo? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la postura de la diputada Dorina Rodríguez de oponerse a la jornada de limpieza del río Jaya propuesta por el precandidato Julio César Lizardo? Yerian, adelante. Bueno, esto me parece algo histórico. Y es de una diputada y un funcionario público, ¿verdad? Porque el loga Julio César Lizardo es el actual director, subdirector nacional. Son unos cargos rarísimos que le ponen, pero bien. Subdirector nacional de INAPA. Sí, pero que trabaja en esta zona, subdirector nacional. Entonces, ellos se han enfrascado, se enfrascaron en una discusión, porque fue una discusión de muy mal gusto, por cierto, por la limpieza del río Jaya. No. Mira qué interesante. No, no, no. ¿Qué no qué? No, no, no. Sí, pero déjate de cuenta. Eso es de la limpieza. Entonces, qué bueno que el pueblo, por ejemplo, yo no me imagino al señor Eufemio Vargas discutiendo con, con quien, con José López, por ir a limpiar el río Jaya. O a Francis Rodríguez discutiendo con Amado por pelearse por ir a limpiar el río Jaya. De todo esto, sí que resulta más un chiste, pero que es importante comentarlo. Creo que López, de verdad, está haciendo uso de lo que es la política, de lo que no quiero decirlo sin que se me sientan mal, pero lo voy a decir, la política chatarra de la República Dominicana. ¿Cuántas veces se ha ido a limpiar el río Jaya? Y me va a excusar, amigo López, lo valoro mucho, lo respeto mucho, pero yo, de manera personal, ya estoy cansado de escuchar el mismo discurso. Que los políticos van a hacer obra cuando quieren postularse a algo. Que van a limpiar los ríos y a limpiar cañadas cuando quieren algo. Eso debería ser algo constante. ¿Por qué no hacemos una rutina y lo hacemos semanal? Para que se mantenga limpio y entonces educamos a la gente para que no tire basura ahí. Y sancionamos al que la tira. O sea, pero cada vez que alguien se quiere postular a un puesto, inmediatamente aparece a limpiar el río Jaya o a dar fundita o a abrazar viejita. Entonces, como que ya de eso estamos cansados. Pero, bien, se le agradece la verdad, la intención. Y a Dorina, que no me parece lógico que se hiciera un show, una cuestión, supuestamente, en este caso, quiero mucho a Dorina, creo que se excedieron a, creo que ya se excedió a ella, en la forma. Bueno, quizás decir que iban a introducir una pala mecánica, una retroexcavadora dentro del río, realmente provoca un impacto medioambiental negativo. Pero yo quisiera saber, ¿qué más le podría pasar al río Jaya? ¿Qué más? Bueno, yo... Porque ahí prácticamente, y hay que decirlo, aunque duela, el río Jaya se ha convertido en la cloaca de San Francisco de Macorís, donde todas las casas descargan ahí, y los lavaderos también descargan aceite, y todos los desperdicios ahí, lamentablemente. Gracias, Yedianay. Adelante. Lo peor de todo esto es que cuando se ve una idea, se ve un deseo de trabajar, de hacer algo, pero el resultado es pésimo, porque al final ni siquiera se hizo una cosa ni la otra con el río. El río, lamentablemente, ese río que nos llenaba a nosotros la boca de decir hijos del Jaya, se ha convertido en una cloaca, y sobre todo en un tema que solamente aparece en la boca de los políticos cuando, lamentablemente, se está acercando o estamos en campaña. Nuestro río Jaya no puede seguir siendo un tema de campaña. Nuestro río Jaya tiene que ser una preocupación para todo el franco macorizano, para todo aquel que se ha llenado la boca, como nosotros, de decir que somos hijos del río Jaya. Entonces, no podemos aplaudir ni a uno ni al otro, sino mirar qué dejamos de hacer y qué estamos haciendo para continuar convirtiendo el Jaya en una cloaca, porque realmente en eso se ha convertido el Jaya, en una cloaca abierta, donde todo el que quiere lanzar sus desperdicios, ahí llega. No importa que sean industriales, residenciales, no importa que sean aguas de las calles, que siguen contaminando el Jaya. Ahí veíamos en las imágenes cómo el río arrastraba la basura, y eso es simplemente el Jaya tratando de limpiarse, porque el Jaya aún está vivo, aún puede ser recuperado, pero no podemos seguir enfrentándonos, y mucho menos políticos que pueden hacer la diferencia, que pueden crear realmente un plan. Y mira, como dice Geryan, tanto Dorina como el Logan son mis amigos. Y evidentemente muestran una debilidad política. Ambos funcionarios, ambos del mismo partido, ambos contemporáneos en edades, o sea, ambos con quizás el mismo interés en el río, pero un resultado pésimo, repito. El Jaya no es tema de política, es un tema medioambiental, es algo necesario para nosotros, los franco-macorizanos, es recuperar esa dignidad con la que nosotros hablábamos de este río. Bien. Si miramos en cada una de las plataformas donde se publicó este enfrentamiento, esta noticia, los comentarios son algo, quizás serían la perla de esa noticia. La gente es muy creativa a la hora de opinar, a la hora de sacar sus conclusiones, esa opinión que da la gente alrededor de lo que los políticos y los funcionarios quieren hacer o presentan. Es algo realmente que yo a veces veo la noticia y la leo por encima y me voy a los comentarios, porque en los comentarios a veces hay más sabiduría que en la noticia misma. Así es que yo le invito a ustedes a que lean esos comentarios y se den cuenta de lo que opina el pueblo franco-macorizano. Gracias, Nayi. Don Francis Rodríguez Sánchez. Sánchez porque tiene madre, dice mi hermano. Adelante. Buenos días, amado. Buenos días, Nayi. Buenos días. Qué placer compartir contigo en este espacio nuestro de mañana. Yo agradecido de Dios, como cada mañana, pido al Todopoderoso. Francis, antes de que tú inicie, comentaba con los compañeros aquí que no me imaginaría una discusión en la que se enfrasquen, amado y tú, discutiendo por ir a limpiar el río Jaya, no, que soy yo, no, que eres tú. No, el pleito va a ser, tú no trajiste el puro, no, yo no. No, pero tú tenías la obligación de traerlo, pues tú quedaste detrás de mí. El pleito, el pleito ahí. Exacto. Mira, esto pone al descubierto que desde aquella afanosa alegría que le dio a Dorina que el presidente hiciera mención de ella respecto a que se ocupara del río Jaya, podemos hacer un recuento histórico de lo que han sido los esfuerzos de Fundación Loma Quitespuela, Fundación Río Jaya, Fundación Defensa del Río, el Club de Leones, aquella vez que se hizo con ciertas paradas. Es decir, el Club de Leones San Francisco Duarte, al que yo fui fundador y pertenecí, nos tocó el tramo que da justamente detrás del cine, aquí en Antonio Gilman Fernández, y así le fue tocando a muchas instituciones, haciendo un esfuerzo, pero nosotros sabiendo que el problema grave está en la riada, la cantidad de viviendas que utilizan el río como el desahogo o más bien su planta de tratamiento, no solamente de aguas residuales y sanitarias, sino de basura. En vez de dejarla en el frente de su casa para que el camión pase, porque donde está el joyo de Lala, el barrio Santa Ana, la calle trasera es el río, y es el patio de cada uno de los que ahí habitan, pero no tienen conciencia. Lamentablemente, mis amigos que viven en esa zona, no tienen la conciencia de colocar, sino vierten hacia el río Jaya. No sé cómo valorar la intención de Dorina ni la intención de Logan. Ahora, mi colega, mi ex colega y amigo Julio Lizardo, tuvo un momento el departamento de ornato y limpieza, después que fue regidor. Y de la historia, la misma. Solamente que ahora, porque se está en campaña, pareciera que Dorina competía para que Logan no fuera el que ocupara el espacio y el momento para demostrar su voluntad en favor de Río Jaya y en favor de San Francisco de Macorís como candidato o precandidato a alcalde. Entonces, yo creo que se entraron en un dimidirete innecesario. Y sobre todo, que vuelvo y repito, de vela las deficiencias y actitudes, de actitudes personales como político y la falta de creatividad de la política. Porque llegar allí a irrumpir y a evitar que este cometiera, lo correcto debió ser que ella se uniera y trajera una brigada para darle continuidad a lo que estaba iniciando y ahí ella aprovechar y restablecer lo que había dicho el presidente de que ella se ocupara como diputada de la recuperación del Río Jaya. Perdieron los dos. Bien, gracias, Francis. Mira, yo pienso como tú, que ahí lo que hubo fue un celo político y se utilizó el Río Jaya como subterfugio. Escenario. Exacto. Dorina ha sido, en todo el tiempo que tiene ahí, que son casi cuatro años, ¿verdad? Tres años y tal. Tres años y tal. Tres años y tal. Lo que queda de periodo. Ha sido un fiasco. Nosotros aquí hablamos mucho para que fuera ella quien sustituyera a Olmedo tomando en consideración su posición en las votaciones. Y aquí hicimos varios programas donde decíamos que el hermano de Olmedo no se merecía esa posición porque él no era candidato. No porque no tuviera las condiciones. Yo ni siquiera lo conozco. Pero no tenía, no que no tuviera las condiciones, sino que no había sido candidato. No había terciado en las elecciones. No se había presentado al interés público. Pero la más adecuada era Dorina y finalmente venció la posición que aquí casi creo que todos coincidimos en que debía ser así. Bueno, el partido hizo resiliencia. Yo mismo me refiero al programa. El programa creo que todos. ¿Qué pasa? Ha sido un fiasco, un chaco, un chasco, como decían del caso de don Antonio Guzmán que hablaba del petróleo de charco largo. Y entonces algunos cuando se destapó el asunto decían el petróleo del chasco largo. Y eso mismo ha pasado con esta muchacha que ha demostrado una incapacidad manifiesta para hacer lo que un funcionario electo elegido por el soberano, que es el pueblo al final, debía de ser. Es lamentable y prueba de ello es esto. Ahí lo que hay es simple y llanamente el hecho de que, siendo Dorina la persona que el propio presidente de la república le tiró un caramelo envenenado y ella lo aceptó, pues fue un caramelo envenenado. Creo que sí. Porque como demonios tú le vas a decir a una diputada que lo único que debe hacer en principio, básicamente como principal tarea es la de legislar, encárgate de la limpieza del río Jaya. Si tú no tienes ni siquiera una pala, una pala de ferretería, no una pala mecánica, una pala de ferretería, entonces le está echando... Y existiendo, amado, perdón, y existiendo también instituciones que trabajan sobre la limpieza y cuidado del río. O sea... Correcto. Es decir, que no ha habido ningún tipo de vínculo con el plan a lo que ya existe para mejorarlo y quizá cumplirlo. O continuarlo. Mira, la legislación medioambiental y las cantidades de instituciones colaterales que ha generado el Ministerio de Medio Ambiente, tú no ves actuar ni siquiera con un guardaparque en esta zona de río Jaya, que debiera de existir dos guardaparques que son los responsables de todas las riadas de lado y lado. Mira lo que pasó. Después que ella aceptó hacer ese trabajo en conjunto, porque según la nota que nos dejan acá, ella aceptó hacer el trabajo junto con el Loga. Y resulta... Ah, eso está mejor todavía. Sí, porque ella aceptó hacerlo con él. Y luego alguien le susurró al oído y le dijo, pues tú vas a dejar que te cojan tu puesto. Eso fue el presidente que te dijo que era tú la que te... Pero es verdad. Y dijo, ¡Ay, pero es verdad! Déjame evitar que esto pase porque entonces el protagonismo va a ser de él y yo le habré fallado al presidente. Oye, y ahí no hay problema. Y lo ves a mansa. Se mama su teta y la jena. Entonces, lo correcto hubiese sido que ella caía en el tramo del río Jaya con él. Porque aquí se dijo algo. ¿Quién era Dorina? Aquí se dijo algo. La que tenía la responsabilidad de la limpieza. Aquí se dijo algo. Aquí se dijo algo. No tuvo inteligencia. Aquí se dijo algo y es que el río ya más cosas no le van a hacer. Meter una pala mecánica no iba a producir ningún impacto ambiental. sencillamente porque el río está tan dañado que eso era lo mínimo. Además, los americanos son la gente más práctica que hay en el mundo y dicen, tienen un refrán que a mí me encanta. Dice, para hacer una tortilla hay que quebrar algunos huevos. Es decir, tú no puedes hacer la tortilla con los huevos en la cáscara. Lo que significa que tienes que romper algo para hacer otro. Eso era lo que ella debía de tomar como filosofía, pero bueno. Lamentablemente. Y finalmente lo que terminó fue en una discusión que todo el mundo ahora le ha echado la culpa a Dorina porque fue la que no quiso que se hiciera cuando el otro quería hacer. Entonces, miren, hay un estudio lamentablemente que hizo la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre la situación en ese contexto, en ese momento del río Jaya. Me hubiese gustado que cuando se fuera a iniciar cualquier tipo de trabajo en el río Jaya, cuando se fuera a hablar, se hablara en función de ese estudio que hasta el momento es el último que tenemos. No sé si es el único. El más completo también. Y es el más actualizado estudio y en función de ese entonces, ahí, en ese estudio, que no lo he leído, deben estar las recomendaciones. Solamente vi la presentación. Ahí deben estar las recomendaciones. Me imagino que el experto con relación a qué hacer para saludar ir a limpiarlo y me va a excusar el logra. Oye Yeyan, escúrame un momentito antes de que tú diga eso. Ir a limpiarlo en esas condiciones, no había que ser ni un experto, ni un especialista en nada, en medio ambiente, porque eso era simplemente, primero, una posición política. Claro, claro. Una actividad política con la finalidad de decir, estoy haciendo y yo voy a hacer cuando sea, yo voy a hacer más. O estoy haciendo sincera. Exacto. O, o, eh, una manera, verdad, de limpiar, eso no iba a crear ningún impacto, el único impacto iba a ser político para él, o para ellos. Y de menos basura para el mío también. Que hay que decirlo, y aquí quiero enfatizar, que ojalá comencemos a saltarnos ese paso de la política chatarra, de estar haciendo cosas para aparentar. En este caso, el logra sabe que particularmente yo no lo creo que él tuviera la intención realmente de ir a la Limpiar de Riojaya, porque, porque le salió del corazón. No, usted lo está haciendo porque usted es un precandidato y lo está aprovechando en el contexto histórico de esa posición política que usted quiera alcanzar. Eso es lo que tenemos que hacer, ese pasito como que deberíamos saltárnoslo, porque ya hay gente, y espero ser la mayoría de los dominicanos, que ya no sabemos eso, ¿verdad? Ya lo sabemos, entonces, como que no se ve bien. No se ve bien. Hay algunos haciendo construcciones que sabemos que cuando lleguen a las posiciones no van a seguirlo haciendo, y el mejor ejemplo, ¿Tú sabes cómo le llaman eso? Lo cito aquí. Demagogia a 2.0. Claro. Demagogia a 2.0. Otro ejemplo de eso fue Gonzalo Castillo que andaba con sus aviones, que andaba regando de todo. Y tú me excusas, mi hermano y amigo, pero no debe de superar lo que ha sido la política tradicional o la forma de hacer campaña tradicional, porque eso es un populismo. A Logan. Y a los otros. Y a la misma Dorina. ¿Tú crees que hay cabeza en estos políticos? No, han demostrado deficiencia, mucha deficiencia y falta de creatividad. Debe haber un debate de propuestas. No los franco macorizanos, los políticos dominicanos actualmente tendrán cabezas suficientes para ser innovadores. Pero tú no también el ejercicio de la política. Tú no estás viendo que le han emitido un anuncio a Romero, el de la menor, que es candidato ahora alcalde del Santo Domingo Oeste, haciendo un anuncio llegando a su casa que se ve más hipócrita que todos los hipócritas. Y quedándole un post y la esposa loco por matarlo. Pero mira, respecto de Dorina. Y sacarlo de la casa. Sin ánimo de defender a nadie. Se le nota que lo está recibiendo porque hay un plan para mantener manejar su imagen. Y yo le dije, ay no, así no. Es lo mismo. Ayer se me acercaba un candidato a regidor, un precandidato a regidor, precisamente el PRM, que tengo muchos amigos ahí. Y me decía que él quiere, ¿verdad? Y él le decía, bueno, lo que tú tienes que preparar es tu carpeta de propuestas positivas para el pueblo para que no venga con el mismo discurso y con la misma cantaleta, ¿verdad? Que utilizan todos los políticos dominicanos o la mayoría de los políticos dominicanos que es de hacer en el momento de la campaña. Pero te vas a decir algo. Entonces, vamos a hacer el nivel a eso. en este país ha sido y se van a dar cuenta que un regidor tenga las mismas características y condiciones para competir que el alcalde. Ahí hay un divorcio total de lo que debe ser el alcalde que está proponiendo desarrollo para su pueblo y va con un equipo de 13 regidores que al final por la votación gana, el que gana mínimo gana 7, 8 o 9. Bien. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora mismo competir como regidor haciendo propuestas cuando tú no vas con el alcalde? Porque eres tú que tienes que buscar tu voto propio. El alcalde antes arrastraba al regidor que lo acompañaba. Y ese era el gobierno. ¿Qué nos queda después de todo esto? Finalmente, yo pienso que ningún candidato a nada, ningún presidente de la república, nadie va a resolver el problema del río Jaya a menos que el pueblo franco macorizano tome conciencia de la importancia de esa riada, tome conciencia de lo que significa para una ciudad que le cruce un río por el medio como el caso del río Jaya, la importancia que tiene eso para el medio ambiente y para nuestra propia vida como ciudad. Si nosotros, los franco macorizanos, no asumimos, no tomamos esa conciencia, vamos a tener cada día un basurero que corre simple y llanamente. Lo que es ahora mismo. Un bátago como decían los viejos de antes. Es un basurero que corre. Es un basurero que corre porque el río Jaya lo hemos convertido en eso. Exacto. Y hay que saber. Y hay que unar esfuerzos también. Hay que unar esfuerzos y conciencia. Hay que tomar esos estudios tal como decía Gerjan ahorita, esos estudios que ha hecho la universidad que tienen todo lo que es lo científico. Las evaluaciones medioambientales, lo necesario para trabajar en ese río Jaya. dentro del... Bien.